Claro que sí. Mira, pues ya iniciamos con este tema que tú mencionas, los OVNIs del Pentágono. Hay que recordar que a finales del 2017, a través de un artículo publicado en el periódico más influyente a nivel mundial, que es el New York Times, se daba a conocer que había un área del gobierno de los Estados Unidos que estaría investigando el tema de los OVNIs. En una primera instancia se dijo que tenían un poquitito arriba de los 20 millones de dólares de presupuesto para la investigación. Quiere decir esto que a finales de la década de los 60 se aseguró que el proyecto Libro Azul se había cortado y que no había existido ningún otro proyecto para investigar el tema de los OVNIs. Sin embargo, con esto nos damos cuenta que al 2017 existía un área que estaba encabezada por el Pentágono, que tenía a su vez otras empresas contratadas para investigar también todo lo que publicaba.